Esto es Miranda Violeta. Miranda Violeta. Una mirada feminista en nuestra vida cotidiana. Nuria Varela se ríe de los estereotipos. Como somos las feministas, ya sabéis, horribles, insoportables, feas, marimachas, todas esas cosas. Primeros años 80. Una joven asturiana en Madrid, estudiante de periodismo, asiste a las manifestaciones feministas no muy concurridas por entonces. Cuando yo llegué a Madrid, que era una cría, llegué con 18 años a estudiar, y en esas manis nos gritaban eso, a fregar. Y yo siempre pensaba, digo, ¿por qué pensarán que las feministas tenemos las casas sucias? Son esas tonterías, ¿no? Que dices, pero por favor. Feminismo y polémica. Tú dices, el feminismo se monta el pollo, todo el mundo tiene una opinión, aunque no haya leído una niña. En el feminismo hay diferentes tendencias, pero es más lo que nos une que lo que nos separa, señala Nuria. Por eso ella se define... Bueno, yo siempre me he definido feminista puente. El feminismo no es exclusivo ni excluyente. Hay mujeres feministas y mujeres machistas, ¿no? Igualmente hay gays feministas y machistas, hay transexuales feministas y machistas, y hay hombres feministas y machistas. Célebres fueron los reportajes de Nuria Varela en la revista Interview. El Afganistán de los talibanes, los feminicidios de Ciudad Juárez, la invasión de Irak... ¿Qué reconocimiento, qué regalo encontró un día sobre su mesa de redacción? Sí, ha parecido un delantal, nunca supe quién lo dejó, porque, fíjate, el machismo tiene dos características. Uno, es muy cobarde. Parece mentira, porque van de hombres tones, pero no, el machismo siempre es muy cobarde. Tiene dos características, esa, y que tiene muy poca capacidad dialéctica. En la actualidad, Nuria Varela está al frente de la Dirección General de Igualdad de Asturias, región en la que nació en el 67. Nuria, autora del libro Feminismo para principiantes, nos propone una revisión crítica de la cultura. Hay que poner en su lugar, pues, desde las tradiciones de los cuentos infantiles... Murió Blancanieves. Murió Blancanieves. Jamás vi muchacha tan hermosa. La llevaré a mi palacio y construiré para ella una urna de cristal mayor que ésta. Ayudadme a levantarla de ahí. Hasta, bueno, pues, los mitos griegos. Y habrá que hacer una lectura crítica sobre nuestra cultura. Venga, algunos ejemplos de lectura crítica. Pedro Almodóvar. Eso, Almodóvar es un tipo que siempre hay una violación en sus películas. Y parece una gracia. Y parece divertido. Bueno, es apología de la violencia de género. Tengo un Oscar o no lo tenga. Porque una cosa es una violación a una persona y otra cosa es esto. Que llevamos aquí toda la mañana. Y yo me tengo que sonar. Y tengo que mear. Y a ver qué hago. Porque me imagino que no habrás tenido el detalle de ponerte un condón. Porque lo menos que puedes hacer si vas violando a la gente por ahí es de ponerte un condón. Joder, si está de raro estoy. Nos puede gustar cosas que hace Almodóvar, pero perfectamente se puede hacer una lectura crítica. Creo que han intentado violarla. ¿Y esto qué le importa? Mucho. Que la hayan violado no justifica que seas tú una borde. Pero bueno, ¿esto es el colmo? Y lo mismo que voy a decirte de García Márquez. Un tipo que escribe como nadie. Que es un genio escribiendo. Pero que tiene algunos libros. Y en particular, Memoria de mis putas tristes. Que es de Lernable. Es una apología de la prostitución. Es una apología de la violación. Tiene una escena en la que viola a la mujer que trabaja en su casa. Que además se recrea. Porque es el típico señorito de familia bien, rico, que está en su casa leyendo. Él tiene la cultura, tiene el poder, tiene el dinero. Y hay una mujer pobre que va descalza, que está limpiando esa casa. A la que él se le ocurre que puede violar y la viola. La fiel Damiana era casi una niña. Se movía descalza para no disturbarme mientras escribía. La vi por casualidad inclinada en el lavadero. Presa de una fiebre irresistible, le bajé las mutandas hasta las rodillas. Y la embestí en reserva. Por muy bien que escriba, ese libro es un asco. Hoy, a mis 90 años, he querido regalarme una noche de amor loco con una adolescente virgen. Libertad de expresión, siempre. Pero también, si no es mucho pedir, reflexión, empatía, ética. Sabina presume de ser putero. En sus canciones, disfraza de poesía el drama de la prostitución. En nuestro país hay miles y miles de Sabinas. Su dinero fomenta y perpetúa este abominable negocio. Nuria Varela, por cierto, es abolicionista. Sí, sí, soy abolicionista. Para creernos de verdad que podemos vivir en un mundo no patriarcal, en un mundo en el que hombres y mujeres seamos iguales, tenemos que pasar por abolir el sistema prostitucional. Amanece que no es poco, de José Luis Cuerda. ¿Por qué la mató, padre? Es muy duro decirselo a un hijo, pero tu madre era muy mala. Yo he esperado a que estuvieses criado y a que tuvieses una buena ocupación. ¿Ah, que quites a tu madre? No sé. El reggaetón, el trap, está lleno de basurita machista. Maltrato, prostitución, violaciones... Curiosamente son hombres los que frivolizan con estas tragedias. Quizá porque ellos no las sufren. ¿Y los grandes filósofos y pensadores? No pretendemos repudiarlos, sino leerlos con ese espíritu crítico que Nuria propone. Platón. Doy gracias a los dioses por haber nacido hombre y no mujer. Aristóteles. Debemos considerar la condición femenina como si fuera una deformidad. Erasmo de Rotterdam. La mujer es un animal inepto y estúpido, aunque agradable y gracioso. Martín Lutero. Aunque las mujeres se agoten y mueran de tanto parir, no importa. Para eso existen. Schopenhauer. Las mujeres son bestias de cabellos largos e ideas cortas. Ruso. Las mujeres están hechas para complacer al hombre. Etcétera, 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 etcétera. La educación androcéntrica te habla de Ruso como si fuese la Dalí de la libertad. Pues mire, no. Es la Dalí de la libertad masculina. Pero es un tipo que escribe que las mujeres estamos aquí para hacer la vida agradable y más fácil a los hombres. En nuestros días, la historia, escrita por hombres, sigue ignorando a las mujeres. Todavía hoy nos dicen que estudiamos historia universal y solo estudiamos la historia de los hombres. O nos dicen que estudiamos literatura universal y solo estudiamos la literatura de los hombres. O estudiamos economía bajo la mirada absolutamente de los hombres. ¿Sí? Sí. Precisamente hablando de economía, Nuria nos sugiere leer quién le hacía la cena a Adam Smith. Adam Smith fue uno de los grandes teóricos del capitalismo. En su libro La riqueza de las naciones, señalaba... La razón por la que podemos cenar cada noche no tiene nada que ver con la benevolencia del carnicero o del panadero, sino con la preocupación de estos por su propio beneficio y bienestar. Quien le hacía la cena realmente a Adam Smith todas las noches era su madre, porque él vivió con su madre toda su vida. Se fue moviendo con su hijo todas las veces, que él cambió de casa y todas las veces. Entonces, fíjate el androcentrismo tan salvaje que hay ahí, ¿no? La economía moderna se basa en un libro, La riqueza de las naciones, en la que no solo no contabiliza ese trabajo que hay que hacer, porque ese pan y esa carne hay que prepararla, hay que llevarlo a la mesa. Y luego además hay que fregar. Eso es lo que has comido. No solo no lo cuantifica, ¿no? Es que no lo ve. Claro, porque tú cuando te lees todos los postulados de Adam Smith, es que no lo ve. No, fíjate, no hay mayor desprecio, ¿no? Que no verlo. No vio ni siquiera a su madre. ¿Mi madre? ¡Una santa mujer! Ya te digo. ¡Señorita! ¡Uy! Entonces, ¿cuál es la tesis final, no? La tesis principal de todo esto. Si partimos de un sistema económico que ni siquiera nos ve a las mujeres, ¿cómo demonios vamos a estar en un sistema económico inclusivo y justo? ¿Qué es lo que nos ha pasado tantos años después? Que estamos en un sistema económico que no es sostenible. La incorporación de las mujeres al mercado laboral supone un cambio social y económico enorme. Cambio insostenible si hombres y mujeres no compartimos las tareas domésticas y el cuidado de menores, personas enfermas, ancianas... No solo es injusto, sino que a todas luces es insostenible. Seguimos con ese saludable enfoque crítico. Nuestras gafas violetas son implacables. Hablamos de religión. Yo no soy creyente, pero entiendo perfectamente que haya mujeres creyentes feministas. Digan lo que digan. Aunque diga barbaridades, siempre que habla la jerarquía católica, en este caso, se les pone el micro. Entonces, bueno, también es otra reflexión, ¿no? ¿Por qué les ponen el micro? Digan lo que digan. El infalible también dice tonterías, añade Nuria. Igual que lo que dice el Papa. No... Aunque sea una tontería, ¿no? Como la última referencia que hizo el feminismo. Sí, sí, nos acordamos muy bien. El Santo Padre afirmó que todo feminismo acaba siendo un machismo con faldas. Semanas después, preguntado por la discriminación de las mujeres en la iglesia, Francisco señaló... La iglesia no puede ser iglesia sin la mujer, porque la iglesia es mujer, es femenina. Es la iglesia, ¿no? No, el iglesia. Sin comentarios. Violencia machista. La característica de la violencia de género es que es la violencia que mayor número de víctimas causa todos los años en el mundo. No se puede comparar no solo con el terrorismo adeta, sino con el terrorismo yihadista. No se puede comparar con ningún otro fenómeno violento, el número de víctimas. Y al mismo tiempo, es la que provoca mayor desdén político, intelectual, mediático y social. Esa es la tragedia. ¿Recuerdan martes y trece? Vamos a escuchar el testimonio profundo y sincero de María Ascensión del Calvario. Mujer maltratada. ¡Mi marido me pega! Algo tan indigno provocaba carcajadas en los noventa. En el noventa y siete, Ana Orantes contaba su tragedia en televisión. Eso lo saben mis hijos mayores, que tengo dos, que le da lástima de que ahora, a los 40 años, haya dejado yo a su padre. Le da lástima. ¿De su padre? De su padre. Pero no le da lástima de tantas veces como han visto a su madre, con los ojos morados. Tiraíca en el suelo dándome patas. Eso no le da lástima a mi hija ahora. Ana Orantes fue asesinada el 17 de diciembre, trece días después de salir en televisión. El hombre que la había torturado durante 40 años no toleró su rebeldía. La roció con gasolina a la puerta de casa. Bueno, Ana Orantes es una mujer excepcional y es fruto de la época que le tocó vivir. Ella hace un relato estremecedor de lo que fue su vida al lado de ese hombre. A mí hay una parte del relato de Ana que me conmociona cada vez que lo leo o se lo escucho, porque ella lo contó. Cuando dice, en una de las palizas que le dio, se desmayó y le hizo el boca a boca para despertarla, para seguir pegándola. O sea, no hay palabras de lo que vivió esa mujer. Bueno, pues me cogió sobre la pared, con los puños así. Me estuvo dando, todos los puñetazos me los daban las fienes. Me daba un puñetazo y me dejaba muerta. Me hacía boca a boca. Respiraba, empezaba a respirar otra vez. Por Dios, por Dios. Cuando respiraba otra vez me daba otro puñetazo. Así estuvo, yo no sé el tiempo que estuvo así. Nuria Varela escribió el libro La Voz Ignorada, Ana Orantes y el fin de la impunidad. Y efectivamente sufrió lo que sufrían las mujeres en ese momento, el desprecio absoluto de la justicia, que todavía lo seguimos sufriendo, y de las instituciones. Y fue excepcional porque no solo se atrevió a contarlo en una época en la que todo el maltrato estaba tejido sobre el silencio. El mandato patriarcal por excelencia es el silencio. Mientras nosotras no digamos lo que está ocurriendo, va a seguir ocurriendo porque la impunidad es la gasolina de la violencia de género. Y Ana no solo salió entre las cámaras y lo contó, sino que lo contó con esa dignidad. Ella lo dijo en ese programa. No creo que coma el turrón, que efectivamente no llegó a Navidad. Era una muerte anunciada. Pero es que la inmensa mayoría de los asesinatos de mujeres son muertes anunciadas. Son asesinatos anunciados. Y conmocionó. Y lo que provocó fue el cambio legal, sobre todo. A partir de ahí se empezaron a hacer una serie de reformas legislativas hasta que conseguimos aprobar la ley integral. Han pasado 23 años desde el asesinato de Ana Orantes. Pero la justicia sigue anclada en el pasado. Tenemos una justicia patriarcal que desprecia la vida y la palabra de las mujeres y las niñas. Pone como ejemplo el juicio de la manada. Si en un caso en el que está grabado se califica una violación de jolgorio sexual, eso es lo que ocurre todos los días. Falta de confianza en la justicia. Tenemos una bolsa oculta de violencia al 70%. Cada vez aumenta más. Es decir, cada vez la confianza de las mujeres en la justicia es menor. Especialmente cuando es víctima de maltrato y tiene hijos e hijas. No se educa en igualdad. Y la pornografía es la única educación sexual, educación entre comillas, que reciben los niños y los jóvenes. Ningún niño nace violador, ningún niño nace maltratador. ¿Qué está haciendo esta sociedad para que tengamos niños violando con 14 o con 15 años? Obviamente, por un lado, no les estamos educando en igualdad. Y por otro lado, lo que les está llegando a través de todo lo que ven, de todos los relatos, de la música y sobre todo de la pornografía, es la naturalización y la normalización de la violencia hacia las mujeres. Eso es una bomba. Hoy estamos con la periodista y escritora Nuria Varela. Cambiando de tema, ¿tú conoces a Lola Muñones? ¿Lola qué? Era una columna que escribió Maruja en el País Semanal que era salvaje, como es ella, ¿no? Esa capacidad que tiene para resumir, para impresionar, para llegar al corazón de las cosas. Esta columna de Maruja Torres se publicó en el 87. Casi nada. A Nuria le hizo gracia, de modo que la recortó del periódico y llevó consigo durante 33 años. Pues era la historia de una mujer estupenda, maravillosa, independiente y tal, que no ligaba nada. Y entonces, un día, se dio un tropezón, ¿no? Se le cayó en las jafas y descubrió que tenía un montón de compañeros de la oficina alrededor para ayudarle. Y entonces descubrió como, cuanto más dependiente eres, pues más te puede aparecer una pareja, ¿no? Es la gran metáfora de la violencia de género en contextos de pareja. Pero Maruja la escribía con una gracia tremendamente dolorosa. Escuchemos un fragmento. Poco a poco, la buena de Lola constató que cada vez que cometía un lapsus y emitía una brillante opinión, había un inexplicable retroceso en sus relaciones con los hombres. Y especialmente con Manuel, el que parecía más atraído por ella. Cada vez que eso sucedía, Lola no tenía otro remedio que amputarse nuevamente algo. Ahora una pierna, ahora una oreja. En la empresa la metieron en el seguro de invalidez total y permanente. Y ahora ya estaba en casa. Echa un tronquito. Aunque eso sí, feliz. Porque Manuel le llevaba cada día flores y bombones. Lamentablemente, una tarde le dijo que en vez de tanto dulce, preferiría un libro. Y él estuvo quince días sin aparecer. Cuando al fin volvió, Lola le obsequió con el objeto de su última amputación. La lengua, metida en un precioso estuche damasquino. Se casaron en los Jerónimos a la semana siguiente. Lola Muñones efectivamente acabó yendo al altar vestida de blanco en una silla de ruedas y completamente mutilada con el amor de su vida. En resumen. Esa mala educación sentimental hace que los hombres sigan buscando mujeres sumisas. Lola acompañó a Nuria de casa en casa, de mudanza en mudanza. Y conservé esa hojita en todas mis mudanzas. Durante toda la vida. Con la risa de Nuria Varela terminamos. De buen humor. Saludos de Blanca Hernández. Y Adolfo Urbina. Un espacio elaborado por la Escuela de Pensamiento Feminista. Las palabras violetas. 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 Las palabras.